Da rama, hay tal slave, para toda la gente que madruga para buscarse la vida Otro día más, otro día menos, otro día más, otro día menos y sin jubilación Son las cinco y pico, suena el despertador Otro día más, sé que no me haré rico, siendo un trabajador No sé si me explico, desde los 16 ya, con la para y el pico Pagando facturas y a duras penas, heridas internas y para colmo Tú que no sudas, me taladras, con tus palabras vacías, llenas de mentiras Mentías cuando decías que mis salarios subirías, mis vacaciones por fin llegarían Con mis horas extras jamás, jugarías y por qué no, hablemos del contrato Hago horas como un jabato y tú mientras te llenas el saco Solo me pides, no me permites ni parar un rato, como si fuera un esclavo Tan solo por ETTs, con contratos de obra, debo ser yo aquí, el único que sobra En que día uno no cobra, y llevando un año lo tratan, como si estuviera de prueba Me dicen que mejor calladito, que no diga una palabra O me quedo sin trabajo y solito hasta que una puerta se abra Así estamos todos, y somos pocos los que hablan Al futuro nos plantean tan solo trabajar duro, hasta ser viejos que chochean Anda y que les den por culo, prefiero un negocio solo Antes de que me lleven a la ruina, ellos poco a poco Pero préstamos en el banco, tan solo para gente con traje y con cheque en blanco No, 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 no Noto en el ambiente, un círculo vicioso que pervierte Curro pa' ganar o pa' gastar billete Las personas son clientes, ovejas y ninguna desobediente Te joden con sonrisa en diente, tú calla y asiente Sigue la corriente, siendo preso sin grillete, dime cómo te sientes Son las once, café y porrito, aguanta el jefe, men es típico Once y media, puro el pisto, pongo y quito, es mi rito No creo en mitos, yo a mi ritmo, gran casino que me arruino Yo no timo, más que un crío, yo afino y te digo Quiero mi tiempo, no tu dinero, estamos obligados a ser tus obreros En esta piara, somos tus cerdos, por naturaleza, condenados como reos Que no quiero más farsas, ni mentiras de esas Que tu mierda no las compartas, no quiero vivir entre rejas Yo quiero un sueldo fijo y no siempre un salario básico Quiero contrato indefinido, así podré dormir tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo